Hola, buen día. Yo soy la maestra Sonia Jiménez de la materia de artes visuales de primer año. Mucho gusto estar con ustedes y para ubicarnos estamos en el eje de apreciación estética y creatividad con el tema imaginación y creatividad. ¿Qué vamos a aprender durante esta sesión? Bueno, pues vamos a reconocer la creatividad como la capacidad del ser humano. Todos nacemos siendo creativos, solamente hay que darnos la oportunidad de desarrollarla para así estar capacitados a enfrentarnos a los constantes retos de hoy y del mañana. También, como aprendizaje esperado, vamos a aprender a desarrollar un proyecto artístico. Pero siguiendo un proceso creativo, vamos a realizar propuestas para utilizar materiales que tengamos en casa y dar soluciones durante todo el proceso. Realizaremos una escultura móvil, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a repasar un poquito algunos términos y conceptos que estuvimos viendo en sesiones anteriores. Por ejemplo, la creatividad, como lo mencionamos hace un ratito, la creatividad es algo innato. Todos nacemos siendo creativos. Dicen por ahí que la creatividad es tan importante como la alfabetización. Así que deberíamos darle el mismo valor. Si observamos una ilustración que puse por ahí de los hemisferios del cerebro, si podemos observar en la escuela, generalmente damos mayor importancia al hemisferio izquierdo y dejamos un poquito de lado o pensamos que tiene un poquito menos de importancia el hemisferio derecho. Pero la ilustración misma nos está mostrando que la importancia, al menos en el tamaño, es la misma. Hay que recordar que es muy importante ser creativo para poder tener la capacidad de enfrentar los retos que nos presenta la vida. Pero bueno, podemos preguntarnos, ¿y cómo le hago para ser creativo? Bueno, hay que pensar, o hay que recordar, o hay que tomar en cuenta que la creatividad es como un músculo. Para tener un músculo bien trabajado, bien sano, hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo, hay que tener buenos hábitos. Así que vamos a hacer algunos hábitos para tener una buena salud creativa. Entre los que tenemos como recomendaciones, socializar, escuchar música, romper la rutina, leer libros, hay que conocer las bondades también de la meditación y darnos la oportunidad de hacerlo, de aprender nuevas cosas, incluso de comer nuevos platillos, o cosas que a lo mejor mamá nos hace pero nunca comemos porque no hemos aprendido o no nos hemos querido arriesgar a probarlos. Recuerden, hay que tomar riesgos positivos. Importantísimo también limpiar nuestros espacios para que nos sintamos cómodos y nuestra creatividad pueda fluir. Otro punto muy importante es terminar lo que empezamos y no olvidar no compararnos con otros. Y bueno, así como vimos buenos hábitos para la salud creativa, también es importante conocer al enemigo. Acuérdense que tener bien identificado al enemigo nos permite enfrentarlo. Bueno, ¿y a quién o a quiénes les llamamos enemigos de la creatividad? Bueno, ponemos como número uno aquí a la postergación. Muchas veces caemos en la tentación de dejar las cosas para después. Tenemos una idea pero siempre ponemos algo antes de llevarla a cabo. Decimos al ratito, ah, qué buena idea tengo, se me ocurrió hacer esto, pero al ratito. Primero voy a ver un rato la tele. Ahora al ratito, ahora voy a ver un ratito el celular. Y total, lo vamos dejando para después y se nos pasa el tiempo sin llevar a cabo nuestra idea que teníamos. Otro enemigo de la creatividad es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la crítica, el miedo a no ser perfecto, a no ser original. También muchas veces somos nuestros jueces más duros. Así que no hay que juzgarnos. No hay que juzgarnos y vamos a darnos la oportunidad de empezar a desarrollar nuestra creatividad. Una vez recordados estos conceptos, vamos a ver la que acabamos de ver. ¿Dónde? Vamos a iniciar con nuestra investigación. ¿Dónde podemos investigar? Bueno, pues vamos a investigar en internet. Podemos checar por ahí el diccionario que dice, ojear algunas revistas, incluso preguntar a la familia, a los amigos, si ellos habían escuchado hablar de esta palabra. A nuestros papás, incluso a lo mejor hasta hemos tenido un móvil y ni siquiera habíamos caído en la cuenta que lo teníamos. Una vez que hemos tenido la oportunidad de investigar, en nuestro cuaderno vamos a escribir un resumen de esta investigación y vamos a hacer un dibujo que represente una escultura móvil. Ahora pasamos al siguiente punto del diagrama de proceso creativo con la parte de las ideas. Acuérdense que las grandes ideas son de quien se esfuerza por atraparlas. Vamos a tener una lluvia de ideas, todo lo que se nos ocurra. Recuerden, es importante, sin juicios, siéntanse libres, dejen volar su imaginación, piensen que todo es posible. Después de que hayamos hecho este ejercicio, vamos a hacer unos bocetos. Recuerden, acuérdense que los bocetos son dibujos sencillos. Entonces, de estas ideas, vamos a hacer nuestros bocetos. También vamos a plasmarlo en el cuaderno. Seguimos con nuestro proceso creativo y vamos con la siguiente. Vamos a revisar en casa qué materiales tenemos por ahí, cartones, latas, cuerdas, hilos, papeles. Ya que tengamos bien identificados qué materiales tenemos, ahora sí vamos a concretar la idea. Y viene la mejor parte. Pasar a la acción y poner manos a la obra. Este proceso nos podrá llevar de uno a tres días, según el grado de dificultad que hayamos decidido imprimirle. Vamos a disfrutar cada paso del proceso, desde la investigación, después con las ideas, después buscando materiales y durante toda la fabricación de la escultura. Vamos a repasar qué productos vamos a obtener de esta sesión. Bueno, nuestros productos van a ser, primero, un resumen en tu cuaderno de la investigación sobre escultura móvil, por supuesto, acompañada de la ilustración como ejemplo. Después, también en nuestro cuaderno vamos a plasmar nuestros bocetos, según las ideas que hayamos tenido. Por supuesto, vamos a tener nuestra escultura terminada, que la vamos a presentar. Y vamos a redactar en nuestro cuaderno también qué experiencias tuvimos durante el proceso. Siendo así, y esperando que hayas disfrutado de la experiencia, vas a colocar tu escultura en un lugar que prefieras de casa y vas a disfrutarla. Pero espera, aquí no acaba todo. Una vez que termines tu escultura móvil, empieces con un nuevo proyecto, donde seguiremos el mismo proceso. Nos vamos a volver a guiar con nuestro diagrama de proceso creativo. Acuérdate, primero es importante la investigación, saber de qué estamos hablando. Después de que tengamos la investigación, vamos con las ideas, continuamos con el desarrollo, para al final presentarlo. Pero no solamente quedarnos en eso, disfrutarlo. Así que diviértete, deja que tu energía fluya y disfruta de tu obra terminada. Nos vemos pronto.